La Unión Nacional de Directores de Periódicos Independientes presenta El programa del pueblo bajo la dirección general del periodista Miguel Canseco Cruz El terror de los políticos, 30 años de ejercicio periodístico lo respaldan De Nietzsche, careja, también la vereta, de Nietzsche, careja Y ahora, ahora sí, ahora sí Otra vez Una vez estaba yo con mi novia en el callao Yo bailaba cerradito y ella bailaba pegao Me apretaba la cintura y estaba yo en sus asmao Cuando ya llego mi suegra me tiene al ojo clavado Y para yo complacerla y seguir de la corriente Ese rumbo a mi novia, seguí bailando decente Y para completar el cuento, hacer lo que yo le quito Bailando, sobre, bailando, cantaba yo este besito Bueno señores, bueno señores, bueno señores, bueno señores, bueno señores, bueno, 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 bueno Probando, probando, equipo de sonido, ya estamos con usted nuevamente, gracias pueblo Hoy día, martes, ya veinticinco, ¿eh? Estoy correcto Veinticinco de agosto Veinticinco, 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 veinticinco Ah, hermano querido, bien, bien, bien Nublado ahorita en este momento lo que hemos de alta Yo creo que ya empiezan a cambiar los tiempos Ya los tiempos, también políticos, también También hermano, todo, todo Vamos a dar información de primera mano, les voy a decir quiénes son De alto nivel, de alto nivel De acuerdo a las primeras encuestas, en el caso de la selección del PAN para dirigentes estatales Ya hay gente, señores, un represtigiado arquitecto Armando Padilla, reba a la cabeza, meramente Así es, compadre ¿Qué pasó, Pablo? ¿Tenemos llamada? No, 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 nada, pues vamos con Roberto Calceco, está desde Macupana Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes, Roberto Tengo, casualmente, estoy en la obra de Sedato Una obra que es de recurso federal Que casualmente, con el doctor Santo, había denunciado a Valerio Por pecolar o por debilidad de recurso de esta obra Que son tres obras a nivel nacional Y Macupana iba a tener en la tercera Una obra de un programa de Peñaniesto Donde aquí casualmente, 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 hoy Estuvieron presentes el perito de la PGR Donde casualmente solicitan un informe a Valerio Aquí voy a leer, dice En la cooperación con esta representación social De la Federación de Susceptivos Informar a esta autoridad Que el domicilio particular Cobra los archivos de su oficina Respecto de la persona de nombre Alejandro Sacaría Escobal Y bien funcionarios de este asuntamiento Lo anterior, sin virtud de que en su virtud Resulta necesaria para la debida Integración y personalmente legal Casualmente, también aquí También denuncian a Víctor Manuel González Valerio Presidente municipal de Macupana Casualmente, aquí también a Con color, a Manuel Villar Romero Y el Año Martínez Martínez Juan José también Sobre el expediente Aquí está, expediente AP Diagonal PR Diagonal CAP Diagonal de Villahermosa Guión 11 Diagonal 320 Diagonal de 2015 Aquí a Valerio Ahora sí se la arruga Miguel Se la arruga todo lo que le viene encima Casualmente, aquí está el encargado Mandaron al perito En la denuncia Lo interponen Acá es el licenciado Gabriel Antonio Rivas María Que no es el titular de la agencia De la segunda investigatoria De la PR Miguel En este momento Están los peritos Tomando fotografías Del robo del año Donde casualmente Se manejan los constructores Que el encargado de esa obra Es nada menos Que la diputada local Neida Es la encargada de esa obra Y se lo asignó A su hijo Miguel Por eso Los diputados locales Del PRD El partido de Rata Están protegiendo a Valerio Y casualmente Vemos la obra Es pura tablarruca No cumple con las condiciones Como lo especifica Casualmente La obra Desde el alto nivel nacional Por eso Miguel En este momento Gracias A Julio César de los Santos Que hoy está Eso Exactamente Esta de Tocer Bueno No se oye bien Bueno Roberto Creo que ya lo dijo Ya actualmente Roberto Es que sí Recuerda Ok Roberto 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 Lo estás escuchando Roberto Como el nombre De la rata De el mundo Tolapado por un gobierno De el Estado Y por un congreso Que son paneros Y ratas Ok Gracias Roberto Pendiente pues Ya lo escucharon Con Roberto Finalmente La PGR Indaga Obras Chafas Que no se terminaron Inclusive Allá en Macupana El problema El presidente municipal Más rata Que ha aparecido En ese municipio Víctor González Valerio Del PRD Ya lo escucharon La PGR Ya sobre su hueso Aquí lo dijimos Hace como dos semanas Dos semanas Que Valerio Tenía un expediente Ya que estaba viva Referente A A A Ha hecho pues De este tipo De malversación De fondo Aunque también Se dice Se ha filtrado También Y daga Vidas personales Del presidente Y su familia Que va A denotar Más finalmente En una En una nota De una bomba Que se va A ver Así que Que bueno Que Roberto Toque el tema Nos afloga Roberto Gracias Por tu información Claro Entre ratitos Se entrecortaba Pero la idea Es eso Que ya Valerio Tiene un peritaje En estos momentos Tomacupana De parte De la PGR Por dinero Federal Eso es Bueno Tú lo has comentado Pero es muy importante Precisar Que no es lo primero Que sale de Valerio Pese a que el gobierno Le ha dado Supuestamente Todo el respaldo En esta ocasión Ya no puede ser Tan fácilmente Porque tocó dinero Que no le corresponde Al estado Sino a la federación Y esto si Ahí no lo puede salvar Nadie Y aquí Vamos a ver Hasta donde llega La jurisprudencia Total Claro Pero Lo más No lo puede salvar El gobernador tampoco Lo más probable Exactamente Que faltan cuatro meses Para que esto finalice Su fuero Se acaba en cuatro meses Aproximadamente Y podemos ver a Valerio El peor presidente Municipal de Macospana Tras la reja Sí Tras la reja Y como él Aquí lo hemos adelantado Cualquier funcionario Del gobierno estatal Y desde la cabeza Meramente El gobernador Y la primera dama Pueden estar Tranquilamente Después del 2018 En la cárcel No es que antes Porque Han abusado Han abusado Del poder Y aparte Pues han abusado De que son No han podido Desarrollar programas Que saquen Pues del atolladero A Tabasco Y todo lo que tenemos Atraso El desempleo Y por allá Acaban así el caso Acaban de dar un informe Por ahí De que Tabasco El índice criminal Ha bajado Ciertamente En estos días Por más que digan Bueno Pero ahí están Hemos ejecutado Hemos ejecutado Apenas Hoy Lo vimos ejecutado Pero toda la semana Pero se anuncia Una situación De armas Y todo eso Claro Así es Digo Sigue el problema De seguridad Así es que Querido pueblo Vamos a tocar Más temas Pablo Que tiene por allá Rapidito Bueno vamos a un corte Rapidito Vamos a un corte Regresamos de Chicareca Vamos a hablar del PAN Lo dijimos Armando Padilla Herrera Saca la primera encuesta A su favor Deja en la cola ¿Quién es Sosa? Mira Están registrados Alfredo Gómez Al Marcos Macosay Y Paco Castillo Pero Los tres no le hacen bola Exactamente La primera encuesta A nivel nacional Señoras y señores Coloca a Armando Padilla Herrera Como el presunto Candidato más fuerte Para la dirigencia estatal Del Partido Nacional Así es Vamos a hablar Además de política Del centro De Paraíso De Comarcal De muchos lugares Referente a las impugnaciones Que están en camino Maestro Adrián Vámonos pues hermano No te guardes nada Denuncia en Denuncia en Ichi Careca Marque al 9931-60-6181 Cabina 315-8600-315-6223 Y la lada sin costo 01800-570 Deliche Careca Todos los conductores Deliche Careca TVX Canal 16 Una televisión diferente Grupo BX Y su sistema integral de noticias Le lleva la información En todo momento Durante la mañana Comienza informado Sobre el acontecer local Nacional e internacional En Poder Informativo Primera edición Para seguir informado A las 2 de la tarde Le presentamos Lo más reciente De las noticias Generadas durante el día En Poder Informativo Segunda edición Y el resumen más completo De lo acontecido Lo encuentra en Poder Informativo Tercera edición Las noticias de Tabasco México y el mundo Están en Poder Informativo Valor de verdad Su amigo Luis Valencia Tomás Les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna Ofreciéndoles Un remanso espiritual Con mensajes de amor Paz Y esperanza Acompáñenos Los sábados A las 3 de la tarde Acompáñenos Los sábados A las 3.30 de la tarde En el programa Fuente de Vida Eterna TVX Canal 16 Una televisión diferente Tanto que lo presupía Y ya se le pudrió el fierro ¿Qué pasó compita? Tu asador de carne pues Ya llévalo a la chatarra Sí En chatarra.com Te compramos fierros y metales Cobre, bronce, acero y aluminio Precio justo Peso exacto Chatarra.com Siempre tu mejor opción Ignacio Ramírez 209 Centro Paraíso Tabasco Que no se te pudre el fierro Mejor véndelo en chatarra.com El pachangón de Ichikareca Llega a la Feria de Proceso Rosario Este 3 de octubre Nunca antes nadie lo ha logrado vencer Mambo, movilito, suéltale, dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Al rey de la piratería Al rey de sarcapetróleo Dandy Daniel Araña de los Teclavos Teclavos Hasta ahora Saltando de los cañales de cadenas Surge el reto El Chico Maravilla El Laudas Junior El Laudas Junior ¡Eso! Quien quiera arrebatar la corona De Invencible Como refri El Gigante del Sabor Anthony Show Anthony Show El Pachangón de Ichikareca Llega a la Feria de Proceso Rosario Este 3 de octubre No te lo pierdas Ichikareca Invita Si no lo dejaras de bailar Las chicas que no bailaron En un momento Era Como ella se balanzó La gol de ritmo De laudas Dice Arañame los huevos Porque este sábado 3 de octubre Te voy a dar Hasta por debajo de la lengua El Laudas Junior No te la vas a acabar Pablo Estamos con ustedes Síguenos De lunes a sábado Ya saben De 1 a 2 de la tarde Y de 5 a 6 de la tarde En TVX Y a banca de XBX 89.7 FM No te olvides No te olvides No te olvides No te olvides Mi chicas Próximamente Borracho Borracho Fui a un baile y me tomé una chera Después otra chera Después otra chera Fui a un baile y me tomé una chera Después una chera Después otra chera Ay que borracho estoy Bien bien borracho estoy Vamos para la gente de Reforma Chepa Ahí está su ídolo, nuestro amigo Ah, el Topen No, ese no es el Topen Ese cabrón El queador del perrón El Fraile El Fraile Bueno Fraile Pablo ¿Qué tiene? ¿Cuántos mensajes tiene Pablo? Bastante, bastante ¿Cómo le puedo hacer? Si alguien me asesore, yo soy de Paraíso Mi nombre es Rubén Hernández López Fíjese que los camiones de transporte público De la carretera vecinal Paraíso Comalcalco a la altura de Moctezuma A Paraíso están cobrando 8 pesos Eso es el pasaje normal Y a los alumnos de primaria Y secundaria le cobran 7 pesos Creo que es mucho Y están abusando No sé si eso realmente lo sabe el transporte Dice Canseco Ándame, dice Añádeme al grupo por favor Me puedo decir Si la abeja anda en unos camiones Donde acarrean caña Porque por acá ya son dos veces Que ha venido en la ranchería Chico Zapote Pero no canta canciones Que supuestamente canta la abeja Sino puro de Juan Gabriel Ah, no de la abeja En la abeja La abeja echa parrito Y toca puro sacapetróleo No le engañe Saludos para Chilón Al terreno de Villahermos De Villa Aldama De parte de sus vecinos De la calle Ignacio Gutiérrez Saludos para mi papá Pollón Y mi hermano Machón Que están chalineando 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 A ellos les escuchan Libertad Cunduacán De parte De la niña Wendy Buenas tardes Para hacer el llamado A las autoridades correspondientes Ya que en la escuela primaria José María Morelos De Poblado 11 de Cárdenas Tienen a los niños Estudiando en el suelo Porque no tienen sillas Pero si cobran cuota De 200 pesos Para inscribir A los niños Ahí está No van a tener los niños En el suelo Carajo en el suelo Con estos pinches calores Que hay terrible No, no Por eso ¿Quién es responsable? ¿Quién es responsable? Vendedores de plaza Y todo eso Los pinches sindicatos Que tenemos también ahí Como el Cité Vendedores de alma Cabrón Ahí no se fijan ¿Verdad? Como el Cité Como el Ciente Como todos Son una bola Ahí está Cabrones Malagresión Nos están informando Que Rufo Serino Se vendió con el gobernador Todo se vendió Con el gobierno Cacota Todos los que fueron A hacer el paro Eso se vendieron Imagínate Yo hago la finta Que voy a hacer un plantón Y te dan billetes ¿Qué pasó? Saludos para Rata Vieja Y canchunflas A la nave Cinco de Cortizo Como alcalco Que todos los anchan Y se canseco Mándame un video Por favor Ahorita De cinco a seis Acuérdense Saludos amigos Para los de Carrenda Surwapan De parte de la señorita Carina Ahí está Oscar ¿Qué pasó En estos momentos En estos momentos Nos informa Que acaban de secuestrar A una persona A un ganadero De nombre Julián Méndez Bueno El fiscal Procurador Que dijo hoy Federal Venezuela Que solamente Habían registrado En el mes de agosto Cuatro Secuestros Con este ganadero De cinco Malos que no se denuncia Hay como cien Secuestros en Tabasco Pollo ¿Qué tienes pollo? Hambre Ah Agua Deja de estar derroncando País de bozo Coño Saludos Mientras viene el diablo Dileme el oso El oso Restaurante De gallinas De pollo a oso Restaurante De gallinas Te invita a que te lances A probar su bufete Económico Un desayuno bien rico Con toda tu familia Ochenta y nueve pesos Restaurante De la lluvia Y restaurante Bar El Cayuco Música viva Ricas botanas Y ambiente familiar Restaurante Bar El Cayuco Ubicado en periférico Cundo Acán Rápido Uno más Delegado Más huevón Y mantenido La ranchería Belicario Domingos Y con malcalco Que busque trabajo Ya que se la come Bien pelada Bueno Señor Le voy a un dato Antes voy a llamar Una vez pues Antes de irnos con Sosa Tienes información Sosa muy buena también Buenas tardes Pablo Díganme sus órdenes Buenas tardes Adelante hermano Mira Como tal Es bueno Acá Si ¿Qué tenemos? Vale más Si Ya está La entrada Principal Hay que La entrada Un pinche Que no se volteó Para pasar El padre Lo tiene Viene Como De Infantiles Ahí Se se chingaba Sal Acá Los otros Pendejos Puedes Y hacer lo que quieras Hay un señor Que ganó La presidencia Ahora El mocho Está pintando Los puentes De azul Y blanco Carajo Que madre Paz Cualquiera Pede En su casa Y te gase A la hora Que quiera Qué chingado Oye compadre Espérame 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 Tú puedes Criticar Lo que sea Pero cuando menos Esto ni ha llegado Y ya está Haciendo algo Que debe hacer Este gobierno Y gente Es un abuso De la autoridad Claro Claro Agresivo Debo estar De que un Pancho López No es alcalde Todavía No 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 Con todo respeto Con todo respeto ¿Cómo va a pintar Los puentes De azul Y blanco Bueno ¿Por qué? Prefiero que lo pinte Permítame Comparito Prefiero que lo pinte Otra gente Y no el ayuntamiento Que para eso Tiene dinero Pero esto Debe ser De obligación Es más Yo no entiendo Por qué chingados Pintan de colores Del partido Que van a Pintan de colores Pues usted Como ciudadano Reúne Y compre Las pinturas Y pintan El color Que quieran Lo bueno Que ya Lo están haciendo Compadre Yo respeto Su opinión Pero cuando Están fuera De la vacinica Hay que decirlo Están mal Para ti Para ti Para ti Cuando está Derrumbrado No decía nada Ahora que lo pintaron Están ladrando Bueno ¿Qué quieren Pues coño? Hermano Gracias por tu opinión Que bueno Yo necesito A Pancho López Que no es alcalde Va a entrar hasta el día Primero de enero Y ya le estaba Otra visión Oye Quiero decirte una cosa Que ha tapado baches Ándale Claro La mierda Coño Sí No le gusta A estos son la gente De perro landero De perro landero De todos los demás Que perdieron Prefieren ver el puente Todo arrumbró Todo bienísimo ahí Ah Ve Pancho Ahora se ve otro color Chingo Oye Pancho No le hagas caso Tú sigue cambiando Y déjate de petejar Hombre Vámonos Vámonos Otra chévere Otra chévere Fui a un baile Y me tomé una chévere Pues otra chévere Pues otra chévere Yo la miro otra vez ¿Dónde? Paradita y en la esquina ¿A quién? ¿Sabes de qué estoy hablando? ¿De quién? Esa que mi vecinita Ah Yo le quería decir Oye usted rete bonito Cuidado con calceco Deliche Careca No te guardes nada Denuncia en Ichi Careca Marque al 9931-6061-81 Cabina 315-8600 315-6223 Y la alada sin costo 01800-570 Deliche Careca Todos los conductores Deliche Careca TVX Canal 16 Una televisión diferente Grupo BX Y su sistema integral de noticias Le lleva la información En todo momento Durante la mañana Comienza informado Sobre el acontecer local Nacional e internacional En Poder Informativo Primera edición Para seguir informado A las 2 de la tarde Le presentamos Lo más reciente De las noticias Generadas durante el día En Poder Informativo Segunda edición Y el resumen Y el resumen más completo De lo acontecido Lo encuentra en Poder Informativo Tercera edición Las noticias de Tabasco México y el mundo Están en Poder Informativo Valor de verdad Su amigo Luis Valencia Tomás TVX Canal 16 Una televisión diferente Tanto que lo presupié Y ya se le pudrió el fierro ¿Qué pasó compita? Tu asador de carne pues Ya llévalo la chatarra Sí En chatarra.com Te compramos fierros y metales Cobre, bronce, acero y aluminio Precio justo Peso exacto Chatarra.com Siempre tu mejor opción Ignacio Ramírez 209 Centro, Paraiso, Tabasco Que no se te pudre el fierro Mejor véndelo en chatarra.com El pachangón de Ichikareca Llega a la Feria de Proceso Rosario Este 3 de Octubre Nunca antes nadie lo ha logrado vencer Mambo, movilito, suéltale, dice Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Al rey de la piratería Al rey de saca petróleo ¡Danny Daniel Araña de los Teclavos! ¡Teclavos, teclavos, 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 teclavos ¡Hasta ahora! Saltando de los cañales de cadenas ¡Surge el rato, el chico maravilla, el audaz junior! ¡Quién quiere arrebatar la corona de Invencible! ¡Y esto es para gozar, ¿verdad? Como referee, el gigante del sabor, Anthony Shaw ¡Anthony Shaw! El pachangón de Ichi Careca llega a la feria de Proyecto Rosario Este 3 de Octubre ¡No te lo pierdas! ¡Ichi Careca invita! Aráñame los huevos Porque este sábado 3 de Octubre Te voy a dar hasta por debajo de la lengua El audaz junior ¡No te la vas a acabar! ¡Pablo, estamos con ustedes! De lunes al sábado, ya saben De 1 a 2 de la tarde Y de 5 a 6 de la tarde En MX Y además XMX 89.7 FM ¡No te mueres, hermano! ¡No te mueres, hermano! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! 1 con 37 minutos Escuchando ahí al famosísimo ¿Ah? ¿Cómo se llama? ¿Frailer? No es Frailer No, ese no, ese sí es el Topén El Topén Se salió del mar El Topén El Río ahora está aquí con nosotros El Topén ¡Sosa! ¿Qué tiene Sosa? Fíjate que Fíjate que Platicando con lo de la cuestión del Partido Acción Nacional Se sabe que tiene 5 millones de pesos de multa Ya que el PAN Con Jorge Ábalo Jamás, nunca Fíjate, nada más Oye A la mano le daba 10 mil pesos Cada candidato 17 No tuvo 16 candidatos No, claro que no 10 mil pesos a la mano Y ahora resulta que dice él Que les entregaba 50, 60 mil pesos Exacto Y ahorita no Ahorita tiene el problema De que Esto hay que acreditarlo, Miguel Esto no es cuestión de No Voy al bote Tranquilamente Porque El Instituto Nacional Electoral Indiscutiblemente Va a descontar de las prerrogativas Sí Y esto te lo comento 5 millones de pesos Claro Imagínate tú Lo que tendrá que hacer Alfredo Gómez El hijo de Gloria Vázquez Marcos Macosay Hermano de Paco Macosay O Paco Castillo El diputadito ese Eso por eso lo mete Jorge Ábalo Para que sea pantomima Exactamente Pero si ya llega Armando Padilla Va a hacer otra cosa Así es Porque independientemente De que puedan quedar A deber Toda esta lana Independientemente De todas las prerrogativas Que te descuenten Esta situación Va a dar para mucho más Y ahí es donde Entra la capacidad Tanto de diálogo Como de conocimientos electorales De Armando Padilla Y esta solución Se puede dar en breve Y eso por eso La encuesta Lo pone en la cabeza La cabeza Bueno hay que Además es que Sería bueno Porque además Armando Súper preparado El más preparado Junta los tres Atrapesos que tienes ahí No 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 Esto O el pedo De Jorge Ábalo Armando Padilla Se lo lleva de calle Que bueno Sería fabuloso Acuérdate Y va a crecer políticamente No y sobre todo Por la experiencia Que tiene Padilla En otros partidos políticos Y ahora Así es Mucho partido Acuérdate La mancuerna Que hizo con tu paisano Claro Rafael López Oye por cierto Hablando de Armando Padilla Hoy se concretó ya Armando Escúchame Paraíso Paraíso por favor Escúchame Paraíso Escúchame Los barradistas Ya hoy Armando Este prestigiado Arquitecto Que es Con una experiencia Tremenda En materia electoral Que además lleva A los créditos De haberle tumbado A la elección Al PRI Cuando él era del PRD Así es Aquí cuando Vanola Andrade En el 2000 Y ahora señores También le pego Ahorita al PRD Cuando él está en el PAN En este 2015 Pero fíjate Disculpa que te interrumpa Pero si no ha sido Por la impugnación De Armando Padilla El equipo jurídico Exactamente No se cae la elección De Gaudiano Sustentado de mal Al mismo tribunal Le dio el crédito Que el PAN Fue el que realmente Y nos platicaban Fíjate Nos platicaban Y esto Que lo escuchen bien Toda la gente Cuando Jorge Ábalos Nosotros lo platicaron Mucha gente Que estaba en el Instituto Electoral Aquí lo dijimos Cuando Jorge Ábalos Se le acerca A Padilla Y le dice ¿Sabes qué? No te metas en problemas Ya estás muy cansado Ya perdimos Anda vete a dormir Y entonces Padilla Le dice con mucha claridad Disculpame Después de ocho días Del pleito Exactamente Cuando ella vio Jorge Ábalos Que el gobierno Estaba perdiendo Allá voy a querer Lo tumbar Él Madre Yo aquí me muero Aquí me muero Así es Incluso que llegó la policía Y llegaron otros Jorgenadores del PRD Que le iba a asustar Esa es la historia De Armando Padilla Pero aparte de eso Le decía yo A la gente de Paraíso Hoy Armando Padilla Ya tomó el control La censuría Legal Jurídica Electoral De la impugnación Que hizo el profesor Héctor López Pérez El famoso porqui Ante el trife Recuerda que quedan Dos pasos Ahorita le queda De la sala regional De Jalapa Y después Al final En México En México Entonces ahorita En estos momentos Hay una rendija Muy importante Cuando todo el mundo Estaba ya muerto El mismo Barrada Lo ha reconocido El equipo de Barrada En Paraíso Que el PAN No iba a impugnar Porque se le dijo No iba a impugnar el PAN Y Héctor se le fue Por la libre Llegó al final De cuentas Hoy recibe Señores Si hay posibilidades Que de tumbarle Pues ante la ley Por la ley En la mano El triunfo Del PRD En Paraíso Y señores Puede haber sorpresa Eso ha sido un hecho Porque como ya lo dijo Padre Sosa Armando Padilla Cuando toma un caso La gana Van dos Y la ha ganado Y de prestigio Así es Así que felicidad A los palistas Y a la gente Que sigue A Héctor A Héctor López Vamos a su porte Y ya saben Todavía tiene sangre La tortuguita Así es Porque de un 100% El 90% Está ahorita En este momento Debatiéndose Electoralmente Entre la vida y la muerte Y lo más probable Es que el famoso Como lo llaman Allá en Paraíso Tenga la gran posibilidad De revertir Los 800 puntos Que supuestamente tiene Tiene todo Y podría ubicarse Le volvió Volvió a la vida Pues la esperanza Nunca muere Desde luego La ley es la ley También hay que ver Si el PRD Sustentó bien Su defensa Su defensa Y si el PAN Que demasiadamente Llegó tarde Armando Padilla En su mano hoy Pero a revisar Si hay una posibilidad Y vamos a darle palo Yo creo que hay que esperar Ahorita precisamente Nada más están esperando Las copias simples Para saber exactamente Hasta donde es la distribución Pablo ¿Qué tiene Pablo? Tenemos llamaditas De la gente Que quiere opinar Claro que sí Buenas tardes pueblo A sus órdenes Dígame Bueno Bueno No Si hermano Dime Vamos al aire A ver ¿Qué pasó? Pero bueno Lo tenemos No lo tenemos Bueno se fue Bueno se lo fue Bueno vamos con otro tema Ya Pablo Dice Dice por aquí Canseco una denuncia A los maestros A los maestros De la secundaria Sor Juana De la Cruz Que los maestros No quieren trabajar Que no mamen Son flojísimos Ahí está la llamada No a ver si Vamos a ir de entrada Buenas tardes pueblo Dígame Bueno Bueno No quiere No quiere Ya quedó este Bueno ya quedaron Ya quedaron No bueno pues Otro El tema No tiene Por ahora si No no Bueno Otro mensajito Suplicamos al legado De Gutiérrez Gómez Que no sea tan sinvergüenza Que le regrese los 10 mil pesos Que es donde va a hacer su casa El señor Juventino Pérez Que no sea un sinvergüenza Otra vez ¿Qué pasa? No Buenas tardes A ver Antes de más Buenas tardes A ver Bueno Yo saco compadre Bueno El partido verde Cologista Mexicano Ya en el centro En el centro Ya después de la anulación De la alcaldía De aquí del centro Para el PRD Tomban a Gaudiano O sea Esto es noticia bien Para nosotros Para ustedes igual Entonces el PRD Ha estado alimentándose De que Abragan las esperanzas Sí que ellos van a recuperar El triunfo de Gaudiano Pero quiero decir una cosa De acuerdo a la consulta Que hemos hecho Con especialistas A nivel nacional En la materia No crean que No más que aquí A nivel nacional Y sabe que Ya el PRD Perdió Ya se le salió De su territorio La decisión Federal No tiene ninguna Incompencia el PRD Señores El gobernador Núñez Por más Por más Que se Que además No está peleando Gaudiano Ya en este momento El gobernador Arturo Núñez Dice Él está peleando Para que la autoridad electoral El gobierno federal Le permitan Que la elección La nueva elección Sea para octubre Este mes de octubre Se ha metido Rápidamente Para que rápido Se active En toda la La lana del mundo La estrategia Para tratar Pues de confundir A la gente Y que van a rotar el triunfo Sí Pero el PRI Y el partido verde De ecologista Que son los más fuertes Han dicho Ned Pastel Pero aparte de eso Miguel Que es muy interesante Lo que tú comentas Se alía también El partido de acción nacional Que no tiene candidato Y no tiene dinero Recursos suficientes Como para participar Pero sí el emblema Que va a ser muy importante Porque se convertiría En un partido de satélite A favor del PRI Y del partido verde Que tiene los recursos necesarios Pero aparte de eso Miguel Es muy importante También decir a la gente Gaudiano En este momento No tiene Peso Específico Y por lo tanto No va a participar Es lamentable La verdad que Gaudiano Un excelente Activo político Del PRD Lo que tenemos que decir Es de los más sanos Desafortunadamente El cochinero Que hicieron Tanto los que operaron A favor de su candidatura Y la parte electoral No supieron Se pasaron de lanza Pues dejaron Mucho hueco Mucho No sé Yo creo Hasta pareciera Mucha huella Con malicia pues Claro Si Anda fallando el teléfono Apágalo Pablo Hasta pareciera Que lo hicieron Este Intencionalmente Para sacarlo de la hogada Para sacarlo de la hogada Exactamente ¿Qué va a pasar? Aquí lo que viene ¿Qué va a pasar? ¿Quién puede ser el candidato Que pueda competir Contra el PRD? Porque al final El PRD va a meter Otro candidato Se está ya dando La posibilidad Además esto es cuestión Nacional Tampoco es decisión local Exactamente Como todo el mundo Había pensado Que Barito sacó La brocha Yo voy a pintarme De verde otra vez El momento que conoció La impugnación No Ya es El CEC nacional Del PRI Como del Partido Verde Y del PAN Que van a desarrollar Un candidato común Y ya lo han estado diciendo Ya Federico Madrazo Dijo Yo le entro Ya saben que solo No pueden ir a la guerra Porque se los chinga Así que ¿Quién va a ser el candidato? Hasta ahorita Florín debe decir Rosalinda No ha dado la cara No ha dicho Ni si Pero fíjate Miguel ¿Qué? Federico Madrazo Incite que sea Que sea Rosalinda Rosalinda no ha dicho nada ¿Qué pasó? Tenemos ya Buenas tardes Pablo Disculpe por la tardanza De la entrada llamada Buenas tardes Dígame Mira a ver Acuérdate que aquí Libertad Primera Y Libertad Segunda Oriente Todos estamos apoyando Siempre al maestro Héctor Porque si en realidad Él va a ser nuestro presidente Claro Ahí abriga una posibilidad Compadre Yo creo que ustedes No deben perder la fe Todas las veladoras Que tengan posible Váyanse a orar Allá a los templos Que no son católicos Porque hay una posibilidad legal Se la robaron Y él la puede recuperar En los tribunales Así es Vamos a esperar todo Y esperemos que todo sea Podrán Pablo No se me rajen Porque está vivo Vamos a regresar Porque está buenísimo Regresamos con más de Chicareca Con temas políticos Y ya se dio la bien Vámonos 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 Yo la miro otra vez ¿Dónde? Paradita Y en el chino ¿A quién? ¿Sabes que estoy hablando ¿De quién? De esa que mi vecinita Ah Yo le quería decir No te guardes nada Denuncia en Ichi Careca Marque Al 9931 60 61 81 Cabina 315 86 00 315 62 23 Y la lada sin costo 01800 40 00 570 Deliche Careca Todos los conductores Deliche Careca TVX Canal 16 Una televisión diferente Grupo BX Y su sistema integral de noticias Le lleva la información en todo momento Durante la mañana comienza informado sobre el acontecer local Nacional e internacional En Poder Informativo Primera Edición Para seguir informado a las 2 de la tarde Le presentamos lo más reciente de las noticias Generadas durante el día en Poder Informativo Segunda Edición Y el resumen más completo de lo acontecido Lo encuentra en Poder Informativo Tercera Edición Las noticias de Tabasco, México y el mundo están en Poder Informativo Valor de Verdad Su amigo Luis Valencia Tomás les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna Ofreciéndoles un remanso espiritual Con mensajes de amor, paz y esperanza Acompáñenos los sábados a las 3.30 de la tarde en el programa Fuente de Vida Eterna TVX Canal 16 Una Televisión Diferente Tanto que lo presumía y ya se le pudrió el fierro Pasó compita Tu asador de carne pues, ya llévalo a la chatarra Sí, en chatarra.com Te compramos fierros y metales Cobre, bronce, acero y aluminio Precio justo, peso exacto Chatarra.com Siempre tu mejor opción Dignación Ramírez 209 Centro, Paraiso, Tabasco Que no se te pudre el fierro Mejor véndelo en chatarra.com El pachangón de Ichikareca llega a la Feria del Proyecto Rosario Este 3 de Octubre Nunca antes nadie lo ha logrado vencer Mambo, movilito, suelta, le dice Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Al rey de la piratería Al rey de salcapetróleo ¡Danny Daniel Araña de los Teclados! ¡Teclados! ¡Hasta ahora! Saltando de los cañales de cañas Surge el reto El Chico Maravilla El Audaz Junior ¡Eso! ¿Quién quiere arrebatar la corona de Invencible? Para alegrar el corazón La rey de vos tiene para alegrar tu corazón No importa de dónde venga, de qué planeta Si Y esto es para gozarla Como refri El Gigante del Sabor Anthony Show Anthony Show El Pachangón de Ichikareca llega a la Feria de Proceso Rosario Este 3 de Octubre No te lo pierdas Ichikareca invita No dejárase bailar Las chicas que no bailaron en un momento Era Como ella se balanzó Con el ritmo de Audaz Dice Arañame los huevos Porque este sábado 3 de Octubre Te voy a dar Hasta por debajo de la lengua El Audaz Junior No te la vas a acabar Pablo Estamos con ustedes Síguenos De lunes a sábado Ya saben De 1 a 2 de la tarde Y de 5 a 6 de la tarde En TVX Y avance XCBX 89.7 FM No te mueren los huevos No te mueren los huevos No te mueren los huevos Ya llegó la fiesta Ya llegó la fiesta Ya llegó la fiesta Yo quiero bailar Ya llegó la fiesta Ya llegó la fiesta Ya llegó la fiesta Vamos a la recta final Claro que sí Ya estamos en Ichikareca Recuerden que de 5 a 6 de la tarde No se pierda Pídalo Y practique su famosísima Los videos porno Especiales para usted Que gente culta El famosísimo Pollo Gente culta Gente Oscar Que la motriz diría mi pueblo El chico maravilla de Paraíso Oscar Rapidito Antes de irme con la historia Fíjense señores Si va a cometer allá en Paraíso Un hecho sangrieto Por eso si tienes Si tienes un compañero taxista No lo lleves a tu casa Porque al rato Porque te ayudan Te ruletean a la vieja Te ayudan En Paraíso ayer Te ruletean a la vieja Te meten el club y la palanca Así es Y aparte Y no hay freno ahí No Ya te voy a caer la historia Buenas tardes pueblo Dígame Buenas tardes Adelante hermano Le mandé un saludo A la señorita de Hicuartola De acá de la Madrid Claro Adelante hermano Al aire Hay que ir a la vuelta de Soba Nada más Ah bueno ¿Cómo se llama ella? Daisy 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 Bueno ¿Qué más le quiere decir a Daisy compadre? Bueno ya le digo lo que le quiero decir Oye antes que pasemos con esa información Del famosísimo ruletero Síguete nada más ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Mira que es muy importante también Así como le rompen el cajón de pan Y que además aquí se le da el espacio Para que lo diga Es abierto Así también es bueno reconocer El esfuerzo Porque como le dejaron el municipio O lo dejaron a Tobas Y el otro Así es Eso es lo que hay que ver Pues Tobas ni barras Ni nada Nada por su municipio Mira el alcalde de Paraíso Este Carrillo Ha manifestado Que ha dado un gran impulso A turismo local Hay una buena Una buena Buenísima relación con Pemex Dice Carrillo Y destacó que hay una buena relación Con Petróle Mexicanos Pues se ha trabajado De manera coordinada Y se ha beneficiado el municipio Con obras y acciones El hecho de que En las costas de Paraíso Se encuentran 12 plataformas En una señal De que habrá De llegar oportunidades Para los paraiseños En todos los rubros Ok ¿Qué? ¿Te hemos hecho quemar? No Lo que pasa es que Es información que hay que decir No, no, no Mira Yo te voy a decir una cosa Miguel Pero tienes razón Aquí hay libertad No, pero quiero decir Tengo una Si no Hay una cosa que es muy importante Mira Me di el lujo de ir a Ciudad del Carmen Me di el lujo de ir a Veracruz Me di el lujo de ir a lugares importantes Que es donde hay playas Y quiero decirte Que más Cuando regresé yo aquí a O sea que Paraíso es un play Del Carmen cualquiera Pero si hay superación Porque fíjate que Sí, sí, sí Gracias No, no, no No, no Yo me respeto No, no, no Hay un promedio Tú sabes que el profesor Carrillo Es nuestro amigo antes De amigos De antes de ser presidente Pero una cosa es la amistad Y otra cosa es el reconocimiento público Director de Ya estuvo Excelente maestro Ahí en la técnica Número Aquí en la La gaviota Caramba De aquí de la De la deportiva Deportiva Muy buena Y aparte fue Cuando estuvo Santana Magaña ¿Te acuerdas? Otra cosa Le ha dado otro rostro a Paraíso Con la famosa Eso De los festivales De los festivales Y todo Eso le ha dado otra vista La verdad Mi respeto para Carrillo ¿Qué pasó Pablo? ¿Te ríes también tú? Ya te llegaron No, ya vas a empezar tú también Pablo No sé Bueno Dice la gente que eso es mentira Dice lo de Carrillo El único beneficiado Es el rat del rato Te mando fotos de las calles Ahora Repetida me manda A ver que te manden fotos de las calles del centro Y verás como está el desmadre Hola Soy Miriam Le mando saludos al grupo Mickey y sus ángeles Principalmente al cantante En la entrada dice Del hospital seguro de Tierra Colorada Hay una manta Ah, aquí en el centro, ¿no? Ajá Aquí, ¿qué dice Pablo? Dice así Si te agarramos, te descalzonamos Y te pisamos Si te agarramos, te rompemos Ajá Dice Solo ambulancia Y por poco Ese semáforo Le cae en la cabeza a alguien Era Ah Cuidado Cuidado El hospital seguro de Tierra Colorada Y está nuevecito Le acaban de instalar Y valió madre Y eso que no ha venido Los vientos Esos pedorros que nos llegan No digan que te agarran Y ya va a ver No, no, no Claro ¿Qué más? Dice Te va a buscar Charlo De parte de la televisión Manuel Andrade Dice Ah, bueno, ahí está Dice por acá El PRD ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Uy! ¡De Sancha, un padre! ¡La neta, la neta! ¡De Sancha! Oye, oye A tu gente Te manda mensajes Espérate, güey Sí, este Oye, es Manuel Andrade Pero el de Gloria Trevi No, es el que juega en Jaguárez Oye, déjame, güey Oye Si eso viento pedorro Como dices tú Ya ves cómo levantaron Ese árbol de la deportiva ¡Ja, ja, ja! ¡Dale, madre! Oye, bueno Aquí dice No te guardes Oye, voy a ver La historia del taxista Pues, hombre Estos señores Empiezan a llamar ahí Por Radio Banda Civil Los taxistas Compañero, compañero Resulta que allá Se metió un extraño En la casa del taxi No me notan ¿Qué número taxi? No, de Checame ¡De Checame, dame! ¿Cómo? Dice Pues vamos a hacer el paro Al Checame Y todo el mundo para allá Y la patrilla Empezaron a que otro pedo Y la patrilla Trae de ellos Se meten a la casa De Checame Desesperado Dice Ya me rompieron la madre Con mi vieja Pensando que no la había Abre la puerta del cuarto Y ve que el otro Compañero taxista Tenía trabada a la cuñada ¿Ah? El famoso Roy Roy tenía a la cuñada Atravesado Con tubo y guantamare Oye Pero Volvió a la vida Volvió a la vida A Checame Te llevaban La escopeta ahí para Ya Todo el mundo Espera que Checame El mago Sí, con el músico Le estaban Pobre Y resulta que Bueno, bendito Dios No, no lo ayudan Entonces No lo ayudan ¿O sí? ¿Sí lo ayudan? A la cuñada A la hermana Después se andaba O sea que entre familias Ahí se daban Y de como alcalde Y de A la mano ¿Qué pasó Pablo? Grave Pobre No trae perro caramba Pero esos que matan Dice por aquí Menor de cuatro años Fue atacado en la vía pública Por un perro callejero Cuando caminaba Con su mamá Para realizar algunas compras Según dio a conocer La señora Katia Guadalupe Hernández Hernández Con domicilio En la colonia Cactáceas Había sido Mordido el pequeño Jordan Jesús Reyes Hernández 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 Una amiga Que tanto estimo Porque además Ella es empresaria Siempre se ha Esmerado Que le vaya bien A Paraíso Mi amiga Conchi Conchita hombre No te vuelves mentiroso Igual que Carrillo No mamacita Conchi Tú lo sabes Te amo también Te quiero a ti también Pero bueno Carrillo Es nuestro amigo Repito antes Ser alcalde No crees que de ahorita Porque va a llegar a la alcaldía Y va a ser nuestro amigo Pero bueno Yo entiendo Que cuando Carrillo Llegó a Paraíso Lo que a mí Siempre he dicho Porque esa gente Nunca cuestionaron Al PRD Cuando fue presidente Incluso hasta que Mataron a ese cuate Que le dieron un cuello Porque tú sabes Que acaban malos pasos Hasta ahí Nadie decía Absolutamente Nada O sea Uno que Claro Entre años No puede hacer todo Bueno por aquí Aquí en Jalpa Le comento Que la escuela Leandro García Alfaro El que quedó Como presidente De la sociedad Padre de familia Juan Enrique Hernández Se fue con todo Y Lía Que regrese el dinero Este pillete Claro que sí Pillo Montifarrero Pillo Montifarrero Vámonos pues Gracias pueblo La Unión Nacional De Directores De Periódicos Independientes Presentó El programa del pueblo Bajo la dirección general Del periodista Miguel Canseco Cruz El terror de los políticos Treinta años de ejercicio periodístico Lo respaldan De Viche Careca Y la secretaria De Viche Careca Todos los conductores De Viche Careca De Viche Careca De Viche Carec